Suena Y no es que no te quiera, pero no te necesito Ahora que estoy más buena, que triste que estás solito Le dije no, no es como tú quieras Me vi que pena pero es a mi manera Le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Le dije no, no es como tú quieras Me vi que pena pero es a mi manera Le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Aparece en la estrella, llérate esperando No hagas ganas como que tú no agarras tu plato De mi paciencia tú te estabas aprovechando Tú me fallaste, ya no soy tuya Y látate en la cabeza que soy tuya Ya no más, ya no soy tuya Y látate en la cabeza que soy tuya Ya no, ya no, no es como tú quieras Me vi que pena pero es a mi manera Le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Le dije no, no es como tú quieras Me vi que pena pero es a mi manera Le dije no, no es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Jóyalo, jóyale Ataca Sergio Jóyalo Y entonces Vete bien lejos porque ya no te quiero ver Sigue tu viaje con otra mujer Cucha sigo en la mía, oloré chanel Que ya muy tarde fracasaste Chancho, chaname mi vida toda hora Porque no necesito sea que a ti te joda Esto se acabó Yo ya no creo en el amor Siento yo ser una ganadora Dije que no Jóyalo Esa es mi manera Dije que no No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Dije que no No es como tú quieras Mi bienvena, pero esa es mi manera Dije que no No es como tú quieras Voy a ponerte en la lista de espera Dije que no Óyalo Dije que no Que conmigo no, 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 no Dije que no Te puse en la lista de espera Ahora la que mando soy yo Dije que no No te necesito Sigue tu camino Es que ella cumplió mi cuerpo Oh, no, 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 no Dije que no Mi amor Yo te lo dije Ay Yo Yo El modo de voz Sube, sube, sube A la patrona Que Buenas noches a todos en sus hogares Este es el show De Aero Plasencia Y orquesta Así que disfruta de la casa Goza, dale patrona Rompe Y goza Disfruta Y ahora si Dale cintura patrona Dale cintura patrona Dale cintura patrona Dale cintura patrona Saca un cucuré, saca un cucuré 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 Yes Muchísimas gracias Casa de la Salsa Juergen las palmas desde sus casas Para que ustedes disfruten Para que lo gocen desde la comunidad de su hogar Eso fue el show De Yajaira Plasencia y de Orquesa Muchísimas gracias Casa de la Salsa Muchísimas gracias Perú Eso fue Yajaira Plasencia y de Orquesa Los amo Bendiciones ¡Ajá!